mi hijo me acaba de llamar hace 20 minutos desde el combinado del este donde se acaba de enterar de su sentencia de casación que llegó con 14 años a mi hijo por teléfono se estresó me acaba de decir que está plantado hasta la muerte que esto es patria y vida comienza a gritar ahí mismo abajo díaz canel donde yo le digo hijo por favor escúchame aquí estoy yo para luchar por ti no te arriesgues ahí adentro coño que ahí adentro te matan y no te pagan le cortaron la llamada discúlpenme es que me siento muy mal esto es lo que ustedes están buscando hace rato porque ustedes son malos ustedes son lo peor que pudo haber parido una mujer coño que a mi hijo no le pase nada más que les digo eso me van a tener que matar son unos asesinos que a mi hijo no me le pase nada esto fue lo que llevaron ustedes lo obligaron a esto lo están condenando como un asesino que no es allá adentro hay asesinos con condenas minores que la que ustedes le han echado esta gente están haciendo una han hecho unas sanciones con un odio se están sacando todo el odio lo están ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes me están oyendo mi hijo acaba de gritar mejor teléfono que esto es abajo de acá en el patria y vida que se iba a plantar hasta la muerte ustedes traten que mi hijo no se muera nada más les digo eso asesinos 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 que son esto lo que ustedes están buscando hijo de su buena madre las madres no tienen culpa las madres ustedes ahora mismo están sin dormir por culpa de ustedes estoy segura de esto asesinos que son nada más que les voy a decir una cosa una madre sintiéndose como yo me estoy sintiendo ahora es muy peligroso fíjense como les digo yo tengo tres hijas más pero esas hijas tienen padres y el que me necesita a mí ahora es mi hijo así que yo estoy dispuesta a todo ustedes me dicen cómo quieren que sea esto es a las malas malas cojones no ellos d